FOS es una fuerza élite de ataque que ha sido creada para actuar donde lo requieren los intereses nacionales. Esto es parte de la semana del infierno, son cinco días de entrenamiento intensivo sin dormir. Esta campana representa la salida fácil, el alumno que ya no puede la toca y se va. ¿Y usted tiene alguna herida de bala? No, todavía. ¿Seguro ha perdido compañeros? Solamente dos bajas en combate. ¿Le tienen miedo a algo? A caer sin haber cumplido la misión. ¿Darían la vida por su patria? Sí, por supuesto. ¿Y se harían en este momento una prueba contra el cáncer de próstata? Es un simple examen. Yo tengo que hacerme uno de mamá. ¿Vamos juntos? En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Tienes preguntas acerca del cáncer? Llámanos a 620-3333. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!